Bueno, a Miguel me lo encontré en el rodaje de viaje alrededor al cuarto de una madre que rodamos en Constantina, en Sevilla. Ahora está asustado porque le pegaron y tiene muchísimo miedo. Entonces, como estás tú, como está el fotógrafo, no se atreve. Pero conmigo es muy, muy cariñoso y con la gente le cuesta, claro. Se llama Miguel porque en esa película el personaje que hacía Pedro Casablanca se llamaba Miguel y ayudaba mucho a mi personaje y por eso lo cuesta así. Miguel es muy cariñoso, aunque no lo podáis ver por el miedo que tiene, pero muy, muy, muy cariñoso, quizá el gato más cariñoso que yo he tenido nunca. Es muy juguetón y lo que tiene es que come muchísimo y no tiene fin con la comida porque ha pasado hambre. Cazar ratones, aquí ha cazado varios y se ha comido delante de mí varios. que es asqueroso. Y un día, aparte de los ratones, me trajo una rata, que eso ya para mí fue demasiado. Qué bien Miguel, muy bien Miguelito, ¿eh? Oye, muy bien ese avance, muy bien pichoncillo. Miguel y yo nos parecemos en que somos igual de cariñosos los dos. Desde pequeña siempre he tenido gato, pero me encantaría tener un perro, la verdad. Ahora está difícil también porque viajo y también porque Miguel les tiene miedo. Pero algún día espero conseguir tener un perro. Ya estuvo en el de viaje alrededor del cuarto de una madre, donde nos encontramos, Miguel y yo. Y claro, es que es mucho tiempo en rodaje, son meses, entonces se tiene que venir conmigo. Si son solo días, se queda aquí en casa y vienen a darle de comer. Me aporta que le quiero muchísimo, pero lo de compañía y eso, yo no lo veo porque yo estoy muy bien sola, la verdad. Sí, cariño, y que le quiero, le quiero mucho, me da alegría, Miguel. Quiero tener un perro adoptado. De vez en cuando los miro, ¿eh? Perro portugués o un perro español, me da igual de dónde sea el perro, porque nos vamos a entender igual.